El Ayuntamiento de Palenciana inaugura cinco apartamentos turísticos gracias al apoyo de la Diputación de Córdoba. El presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, se ha desplazado a Palenciana para conocer de cerca los proyectos en los que la institución provincial está invirtiendo en esta localidad, como son los apartamentos turísticos que se han inaugurado hoy y que han contado con una aportación de 20.850 euros a través de diferentes programas. Y hoy en Palenciana estamos viendo todas las inversiones que desde la Diputación de Córdoba realizamos y que en el actual mandato se elevan a 929.000 euros, a una cantidad importante para conseguir todos esos objetivos. Con respecto al proyecto de los apartamentos turísticos, Ruiz ha resaltado que el Ayuntamiento del municipio ha hecho una apuesta clara por tener unas instalaciones de primerísimo orden y esto se traduce en una apuesta por el turismo, que es uno de los sectores claves de Palenciana. Desde la Diputación de Córdoba, conjuntamente con el Ayuntamiento de Palenciana, vamos a seguir trabajando precisamente por eso, por hacer cada día a Palenciana más grande, a todos nuestros municipios mejores, una palenciana todavía más bella, si cabe, más amigable, más solidaria, más inclusiva también y más turística. Por su parte, el alcalde de la localidad, Gonzalo Ariza, ha destacado la inversión de la Corporación Provincial en Palenciana. De una biblioteca totalmente nueva, de un gimnasio totalmente nuevo, además de una futura ampliación del gimnasio, de dos parques infantiles también completamente nuevos, de la futura ampliación de la residencia, de un parque de las Peñolillas también completamente nuevo, en fin, son multitud de proyectos donde, como no, la Diputación de Córdoba es el eje principal. El alcalde ha recalcado que se trata de cinco apartamentos totalmente equipados, situados en el recinto anexo de la piscina y reciben cada uno de ellos el nombre de los escritores Emilia Pardo Bazán, Gloria Fuertes, García Lorca, Miguel Hernández y María Zambrano. Tienen todos los cerramientos nuevos, puertas, ventanas, cocinas, todos los muebles nuevos, todos los cuartos de baño también nuevos, todos los dormitorios nuevos y parte de esa inversión, mucha culpa, también tiene, como no, la Diputación de Córdoba y su apuesta en el desarrollo de los municipios. Esperamos que esta inversión sea un antes y un después en el turismo en Palenciana. Está la piedra angular de muchos proyectos que van anexados a esta importante aventura que hoy comenzamos. En la obra se ha realizado un cambio de solerías, instalación de climatización y mobiliario, entre otras. Asimismo, se ha instalado en el recinto placas con ayuda del Programa de Ahorro Energético de la Diputación de Córdoba.